qué oso una vez más se pone manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país en el cual a despecho de la autonomía territorial consagrada en la constitución política las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad del río grandes del magdalena y ahora con los juegos para americanos columna de amílcar acosta para 360 radio el 5 de noviembre de 2022 la prensa internacional destacó el acontecimiento en primera plana con este titular la bandera cambió de manos y barranquilla tomó el relevo como la próxima anfitriona de la vigésima versión de los juegos para americanos en 2027 la ministra del deporte astrid rodríguez y el alcalde barranquilla jaime pumarejo recibieron el pabellón en ceremonia especial en santiago de chile daba cuenta además el despacho de prensa que la soberana del carnaval melisa cure encabezó la delegación de colombia para este pausto acontecimiento protagonizando un espectáculo que hizo vibrar a todos los presentes con la magia del carnaval el alcalde tomó en serio el compromiso y procedió a instalar inmediatamente el comité organizador de pronto sin vísperas el presidente panel es por neven lee que en la entidad que supervisa estos juegos envió una misiva que se convirtió en piedra de escándalo al alcalde barranquilla y al presidente del comité olímpico colombiano coxiro solano en la cual les notifica después al mataje ante que debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por la misma en una misiva anterior calendada en el mes de octubre pasado se anula automáticamente la abstención de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de ciudad se en consecuencia había tomado la determinación indecrenable de retirar el derecho de ser la ciudad se en la cita continental en 2027 a que se refiere el presidente fan and sport y más ni menos que al cubrimiento de la obligación contraída contractualmente de consignarle a esta entidad cuatro millones de dólares por concepto de derecho de organización de los panamericanos esto llevó al comité ejecutivo de pan and sport a sacarle la tarjeta roja rescindiendo el contrato firmado por las partes la apatía difusa ministra deportes astrid rodríguez reaccionó declarándose sorprendida por semejante dislate endosándole su responsabilidad a pan and sport aduciendo un supuesto acuerdo de entregar el pago de 8 millones durante el mes de enero de 2024 en tanto que existía una dificultad de hacerlo en 2023 por un tema presupuestal alegando además su propia culpa de que en el pago de diciembre tuvimos una dificultad en el pack esto es inaudito una vez más se pone en manifiesto la afición y detestable centralismo en este país en el cual a despecho de la autonomía territorial consagrada en la constitución política las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad de río grande del magdalena y ahora con los juegos panamericanos tienen que pasar inexorablemente por las orcas caudinas de la remolona burocrática capitalina desde donde con desdén por su suerte al mejor estilo de los emperadores romanos cuyo dedo pulgar hacia abajo sentenciaba con un solo gesto a muerte a los gladiadores en nuestro caso así es como se define la viabilidad de los proyectos a través de la vivienda de la creación de los proyectos de mayor en la sociedad a través de la